¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el Epsilon más débil de todo el universo número 7 y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Se me va el aire. No sé por qué, pero se me va el aire. ¿Será porque soy Mr. Satan a lo mejor? A lo mejor eso tenga algo que ver. Mi condición física no está del todo bien. Señor gordito, explíqueme por qué se me va el aire haciendo el saludo. ¿Por qué? Me falta condición física. Bueno, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, ya sabes que tu like es importante para que continúe la serie. Muchas gracias por tus likes. Son los que hacen que salgan continuamente los capítulos de Dragon Ball FighterZ. Si quieres rápido que salga el siguiente episodio, no dudes en dejar tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo. Y vámonos directamente a la historia. Y mientras tanto, les voy a ir platicando que sí, yo sé que hoy sale el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Yo sé que ustedes tienen muchas ganas de verlo, pero la situación es que, bueno, me levanté lo más temprano que se pudo y resulta que el DLC no ha salido. Por lo menos aquí en mi ciudad, en donde yo estoy, en México, no me aparece por ningún lado el DLC. Ya lo busqué, ya lo busqué y no sale. De hecho, desde anoche me quedé despierto hasta las 12 de la mañana a ver si aparecía a las 12 AM en punto. Y no salió, entonces no sé qué le pasa a Bandai. Dijo que salía el 28 de febrero. Ya es 28 y todavía no aparece, así que hay que esperar a que se les antoje que yo pueda descargarme el DLC, ¿no? Mientras me voy a desquitar con Krilin, sí, cómo no, sí, cómo no. Mientras me voy a desquitar con Krilin, cómo no. Puro coraje porque no sale el DLC. Bueno, la cosa es que en cuanto salga, créanme que voy a grabar video para que lo tengan en el canal. Ya tengo grabado videos de la actualización, pero no del DLC. Eso todavía falta que salga, me lo descargue y empiece a grabar. Ya lo sospechaba. Es muy divertido que al fin pueda enfrentarme a un clon de mí mismo. Tengo que decir que estoy muy decepcionado. Al ser un clon, esperaba que la suya fuera una inteligencia ridículamente inferior a la mía. Puede ser parecido en apariencia, pero no es nada más que una marioneta sin vida. Supongo que tiene sentido. Después de una obra maestra como yo, lo demás resulta un producto inferior. Soy el ser perfecto. No te castigues mucho. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Dado que soy el original y mucho más apuesto y guapo y sabroso, supongo que debo ser yo quien elimine a esta falsificación inferior. Vamos, no quedará nada de ti cuando haya terminado. Siempre dándose porras el Cell. Se cree tanto. Se cree la gran cosa, pero ¿por qué salió Cell si en realidad acá el jefe del equipo es Krillin? Ahora resulta que Krillin, Cell y Freezer clones son los mejores amigos del universo, ¿no? Bueno, la situación es esa. Lo que les digo que no ha salido el DLC 6. Aquí en mi ciudad todavía no lo puedo descargar. Pero en cuanto salga, grabaré video al respecto. Ya saben, probando personajes. Checando qué es todo lo que tiene de nuevo. Si no alcanzo a grabarlo para el día de hoy, pues no sé si alcanzarán a tenerlo para mañana. La verdad lo desconozco. Así que, bueno, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos. ¡Ya! ¡Muérate, pelón! Listo. Adiós. Esperemos que sí quede listo. Porque la verdad tengo muchas ganas de probarlo. Si la actualización, la actualización gratuita de la 1.09 trae bastantes cosas muy interesantes que ya les iré platicando en el camino, ¿eh? Cosas bastante interesantes que ya les iré platicando. ¡Muérate, copia barata! Chihuahua. ¡Chihuahua contigo! ¡Ah, sí! Te vas a poner... Te vas a poner... ¡Anda! Llegué directo al Kamehameha. No puedo creerlo. Directo al Kamehame, Kamehame. Kamehame. ¡Goku! Te toca. Vas. Eso. ¡Ay! No me salí el combo chido. Vamos. Así. ¡Eso! ¿Ves? ¿Qué te cuesta, Goku? Es la onda, Goku. Vamos. Así. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ea! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, ahí está. Primera pelea. Primer Destructive Finish. ¿Qué les parece si intentamos hacer uno por misión, uno por pelea? Que en cada pelea terminemos con un Destructive Finish. Estaría bueno, ¿no? No sé si, no sé si, no sé si, no sé si, si se prestará la situación para eso o si se hará demasiado repetitivo que terminemos con puro Destructive Finish, pero a veces me hace entretenido. Lo bueno es que Goku y Fizzle pueden hacerlo. Lo de Freezer no estoy seguro. Se ha activado el evento de vinculación de Freezer. Examínalo en los menús de galería del arco o de edición de equipo. ¡Ah, órale! Porque ya subió a nivel 25. ¡Oh! ¡Oh, sí es cierto! Y estoy a punto de tener también el Destel, ¿eh? A ver, ¿quién de aquí tiene recompensa? Creo que ninguno. Este da aumento de ataque, aumento de regeneración de vida, aumento de tiempo de combate y bonificación de Zenith. Nada, vámonos directo con el Nappa. Recompensa, aumento de defensa. Pues sí, aumento de defensa, me parece bien. Vámonos contra este mono. Por cierto, también vi que habían actualizado el Dragon Ball Fighters, pero no sé qué es lo nuevo que agregaron. Hace un momento antes de empezar a grabar vi que se había actualizado, pero no sé si nada más fue por corrección de errores o le habrán agregado alguna característica, aunque me di cuenta que en la casita del Maestro Roshi hay un Gordis que antes no estaba. Acá me di con mi propio ataque. Eso. Hay un mono que antes no estaba. Ese de la casa del Maestro Roshi antes no estaba, pero no sé si fue por actualización o simplemente yo lo desbloqueé con algo que hice porque he estado jugando en el arcade para conseguir Zenith. Así que la verdad no sé, no estoy seguro de si... ¡So, buena! ¡Qué buenos combos, Freezer! ¡Qué guagua! Pero te la parten bien fácil. Te la parten bien fácil, Freezer. Vamos, Goku, tú puedes. ¡Chí guaguas! ¿Por qué no haces el ataque que quiero? ¡Ese! La mendiga patada es todo lo que tienes que hacer y no lo haces, Goku. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo que para arriba, Goku? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo mandas para arriba? Hazme el pavor. ¡Chí guaguas! Cuando quiero que lo lanzes, lo lanzas, pero para arriba. Lo peor que puedes hacer, Goku, ¿eh? Lo peor que pudiste... Lo peor que pudiste haber hecho. Ahí está. Uno menos. ¡Híjole no! El destructive finish. ¡Ah, caray! ¿A poco los maté a los tres tan fácil? Yo había contado dos, pero creo que maté al primero sin darme cuenta con Freezer. Creí que eran tres contra tres. No me di cuenta que ahora los maté al otro, ¿eh? En serio. No los iba contando. ¡Oh, apareció un Majin Buu! Ese sí lo quiero matar. ¡Ah, ese sí lo quiero matar! Vehiculación de Cell porque ya subió a nivel 25. ¿Bien? Menos para acá. Menos para acá. Ahí voy, chaparrito. Ahí voy. Recompensa. Aumento de ataque. Puro aumento de ataque es todo lo que me dan. Yo creo que en cierto punto me voy a tener que ponerlo de la defensa. Porque no sé si se dan cuenta, pero a Freezer sí le bajan un buen cacho de vida. Cuando le aplican un combo o algo. Es más, este clon de Majin Buu estoy seguro de que si me llega a tener un combo, sí me va a bajar bastante. Entonces, vámonos así. Vamos a tratar de agarrárnoslo de carrilla. Que no pueda hacer nada. Eso. ¡Oh, oh, oh! No, no, no. Sí me dio. ¡Uy! Con ataque definitivo y toda la cosa. Eso, eso, sí. Digo, Freezer. Perdón, perdóneme. Perdóneme, señor Freezer. No fue mi intención. Eso. Bueno. ¡Oh! Con unos podercitos todos raros lo mató. ¡Ja, ja! Bueno, sí. Tú te lo mereces. Aumento poder nivel 2. Tal vez también podría en algún momento ponerme puros de aumento de ataque. Para matarlos con puro combo. Y si checamos eso. A ver, vamos a hacer como que un experimento. Vamos a ver cuánto bajo. Sí. Me cambio esto. Y me pongo puro daño. Miren. A ver. Daño, daño, daño. Este. Uno de daño. Y aquí. Otro de daño. A ver cuánto bajo. Ah, pero solamente tengo. Tengo dos de nivel 2. Y uno de nivel 1. No, pues así vamos a dejarlo. A ver. Quiero así que más o menos calarle cuánto es la vida que baja. Si le pongo dos aumentos de daño. Igual y con un solo combo los ando matando, ¿eh? Que no creo. Sería demasiado troll que los matara con un solo combo. Pero a ver qué resulta. Esa voz en mi cabeza. ¿Es Picoro? Espera. ¿Entonces tú también puedes oírlo? ¿Picoro? ¿Quién es y qué desea? Es nuestro amigo Namekusei-jin. Tiene a un clon haciéndole compañía ahora mismo. Solo hay una cosa por hacer. Ir a ayudarlo. Espérate un poquito. ¿Por qué tenemos que rescatar a un ser... A un ser tan insignificante? Picoro no es insignificante. Es fuerte. Y sé que se nos unirá sin pensarlo. ¿Fuerte dices? Dudo que... Dudo que pueda ser mucho más fuerte que la última vez que nos enfrentamos. No, ¿en serio? No tengo motivos para mentir. Si tú insistes, mientras más oponentes... Mientras más peones tengamos a nuestra disposición, mejor. Genial. Entonces, está decidido. Vayamos por Picoro. No querían. Pero no sé de qué se queja Celsi y Picoro se la partió. Bueno, en su primera forma, ¿no? A la primera forma de Celsi le estaba ganando. ¡Detente justo ahí! Creo que ya te divertiste demasiado con nuestro amigo verde. ¡Pero qué inconveniente! ¡Pero qué inconveniente más insoportable! ¿Podemos terminar con esto? Ya, ya. Espérate, espérate, Freezer. ¿Por qué siempre tan acelerado, caray? Siempre a las prisas. Y el Freezer no tiene nada de paciencia. Ya ni porque iba en su cuna voladora por todos lados. ¿Se acuerdan, no? Cuando iba en su primera forma en Namekusei Jin, siempre iba en su jacuzzi volador por todos lados. Hasta le daba flojera volar. No sé cómo es tan fuerte si no hacía nada de ejercicio. Era para que sus piernas fueran como dos cordelitos. Dos hilitos colgando porque no caminaba el mono. ¡No sabes caminar, Freezer! ¿De qué te quejas? ¡Ah, sí me pescó! ¡De veras! ¡De veras, Picoro! ¿Ves? Y tú quejándote de que no es fuerte el verdecito este. ¡Avérate, Picoro! ¡Picoro-san! No es como que le baje demasiado, eh. No es como que yo vea que les bajo demasiado. Pero bueno. Tal vez sí un poquito más. A lo mejor no se suman. A lo mejor aunque te pongas 3 de uno solo. No es como que se sumen los poderes. ¡Ah! Y él sí me la aplicó. ¡De veras! ¡De veras, niño! ¡De veras! No, ahorita sí. Ahora sí me voy a... No era nada personal, pero ahora sí me voy a tener que vengar de todas las que me hiciste cuando apenas eras un mocoso. ¡Muerte! A la fregada. Y todavía queda uno. ¡Qué bueno! Porque falta el Destructive Finish. Quiero poder hacer el Destructive. ¡Destructive! ¡Destructive! No te mueras, por favor, antes de tiempo, mono. ¡Ah! Este sí lo conozco. ¡Oh, qué bueno! ¡Chí, guaguas! Que tenía que pegárselo. ¡Ve todo lo que te bajó nada más con ese cachito, eh! ¡Ve nada más todo lo que te bajó! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, Tron! ¿Me tienes coraje por lo que pasó o qué? ¿Mueres? ¿Mueres, no? Por favor, dime que sí. ¡Eso! ¡Ja, ja! Buenísimo, otra Destructive Finish. Van dos, sí. En un solo capítulo van dos. Dos Destructive Finish. Y esperemos seguir con esa racha, porque no quiero... Ah, otra cosa. Otra cosa que les quiero comentar antes de que se me olvide y vayan a decir ¿Qué pasó, Epsilon? ¿Por qué? Es que voy a tratar, voy a procurar de no dejar tan largo este capítulo para que si sale el DLC 6 de Xenoverse 2, temprano alcanzar a grabarlo. Gracias, Goku. En verdad me rescataste de un apuro. ¡Ni que lo digas! Estoy feliz de que hayamos llegado a tiempo, Picoro. Tienes razón. Tienes razón, Picoro. En verdad estaba muy nervioso, la verdad. Aún así jamás hubiera imaginado recibir ayuda de tipos como ellos. Entendí lo esencial de la situación después de leerte la mente. Pero tenía que verlo para creerlo. O quizá deberías estar agradecido. Salvamos tu penoso trasero. Jamás había escuchado a Cell decir trasero. Salvamos tu penoso trasero. Pero no estoy seguro de si servirá de algo. ¿Qué? ¿Acaso debo agradecerte? Si peleas para mí, con gusto aceptaré eso como una muestra de gratitud. No me interesa liarme a ti, pero supongo que no tenemos otra opción. No puedo imaginar que tenerte en nuestro lado haga alguna diferencia, de todos modos. ¿Qué dijiste? Tranquilos, chavos. Relájense, muchachos. Ahora somos aliados, así que déjense de peleitas, eh. Goku, ¿puedes hacerlos entrar en razón, por favor? Pues si no les gusta, tal vez solucionarlo con una pelea no sea una idea tan mala. Al menos de ese modo ya no tendrían que discutir. Gracias por tu opinión, Goku, eh. Pero creo que es mejor que no abras la boca. Tú preguntaste, Kirilin, ¿para qué te haces el menso? Escuchen, tratamos de cooperar y ya. ¿Qué te parece, Picoro? Porque siempre es tan difícil. A ver, me cambié. Me regresé otra vez todo a la normalidad. Me puse el de recarga de ki. Es que está buenísimo, vean. No necesitas... Oh, no necesitas realmente cargar tu ki para que esto funcione. Simplemente... Estos ya se van poniendo más canicos, eh. Estos peleadorcitos ya se van poniendo más canicos que la última vez. ¡Oh! Oye, entonces si puedo hacer Destroptive Finish con este... Yo pensaba que con Freezer no se hacía... Destroptive Finish, pero no, sí. Y de hecho es como un ataque básico con el que haces Destroptive Finish. Oye, pues está buenísimo, eh. A ver, vamos, Goku. ¡Vamos! Tú contra Vegeta, tú contra Vegeta. La pelea del siglo, señores. La pelea... Pelea del siglo. ¡Quítate, Vegeta! Con unos podercitos todos gachos en la cara se lo echa. ¡Quítate, hijo! ¡Respeta a tu padre, caray! ¿Eso? ¡Eso! A ver, a ver. ¿Qué vas a buscar aquí, eh? ¿Qué vas a buscar aquí, hijito mío? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, no le diste! ¡No le diste, chihuahuas! ¡No! ¡Ese no era! ¡Ah! ¡Ese no era! ¡Es que se pasó del otro lado. Le iba a hacer el normal, pero se pasó del otro lado y, pues... ¡Ah! Freezer se le ocurrió que era buena idea hacer otro ataque diferente. ¡Ni modo! ¡Era su oportunidad de hacer su propio Distractive Finish y no le salió por mágica. ¿Quién sigue? ¿Es él? Tenshinhan. No, aquí hay un compañero perdido, véanlo. Aquí, justo en este lugar, hay un compañero perdido. Recompensa. Ya puedes jugar con Majin Buu. Majin Buu gordo, ¿no? Quiero pensar que... Que se refieren al Majin Buu gordo, porque si me dieran al Majin Buu chiquito... ¡Uf! Sí, es el gordito. Ojalá me dieran al Majin Buu chiquito, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Lo está atacando un clon! Le hace... Le hace Freezer. ¿Eh? Ese es Majin Buu. Bien que lo conoce Freezer, ¿eh? Ahorita que me acuerdo, Freezer conoce a Majin Buu por historias, por leyendas. Su papá le decía que nunca peleara contra Majin Buu porque se lo tragaban. Sí, parece que sí es Majin Buu después de todo. Pero no se parece nada a lo que imaginaba. En fin, ocupémonos del clon. Luego pensaremos qué hacer. ¡Ja, qué conversación tan cortita! Sí, ¿se acuerdan de la película, ¿no? De Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Cuando les dice Freezer que su papá siempre le decía que solamente había dos seres en el universo contra los que nunca debía pelear. El número uno era, pues, obviamente, Viru-sama. Y el número dos... El número dos... Era... ¿Por qué aparezco con una barra de ki? No sé, no sé. Aparezco ya con una barra de ki desde el comienzo de la batalla. Y no me había dado cuenta de eso. ¡Qué loco! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Uh, no le alcancé a bajar lo suficiente! Pero bueno, se murió a fin de cuentas, así que da igual. Da igual. ¡Llégale, Vegeta! ¡Llégale, Vegeta! ¡Ábrase por allá! ¡Bien! ¡Bien! Ni siquiera se ha levantado. Ni siquiera se ha levantado y yo le sigo pegando. Deja por lo menos que se levante, si él no se es tramposo, caray. ¡Eso! ¿Qué onda con el Cell? Ni siquiera los deja que se paren e irlos. Está pateando en el suelo a lo cholo. Este es un manjar para... Para Freezer. ¡Paz! ¡Paz! ¡Eso! Así es como tienes que... Así es precisamente como tienes que atinar los poderes. ¡Híjole, sí me dio! ¡Híjole, sí me dio! ¡Híjole! No voy a dejar que me vuelvas a pegarme, ¿oyes, niño? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ya, estate quieto! Dime que sí le diste. ¡Eso! ¡Vaya! ¡Por fin salió su Destructive Finish! ¡Por fin el Destructive Finish de Freezer! ¡Uf! Uno de cada uno. Me gusta. Me gusta hacer uno de cada uno. Ya puedes jugar con Majin Buu. Es muy tentador cambiar a uno de ellos por Majin Buu. Pero, no sé. Siento que este equipo está bastante balanceado. Basta. La musiquilla. La música que le ponen a Majin Buu. Ronquido, ronquido, ronquido. Tengo que preguntar. ¿En serio está roncando? Ah, no. ¿En serio está roncando? ¿En serio esta rechoncha criatura es Majin Buu? Para empezar, es una criatura bastante relajada, digo. ¿Dónde está su sentido de urgencia? Te digo. ¿Qué te voy a decir, Freezer? ¿Así es él? Ronquido, ronquido. No creo que las ondas tengan que ver con esto. A mí me parece que simplemente está dormido. Buu. ¡Levántate! Tengo dulces. ¿Oh? ¿Dulces? ¿Tienes dulces? ¿Estás dulces a Buu? Seguro. Hagamos un trato. Si derrotas a los tipos malos, te daré todo el chocolate que puedas comer. Buu, entiende. Buu debe derrotar a todos los malos. Y Freezer bien sacado de onda, ¿no? ¿Te refieres a él? Parece muy malo. Detente, detente. Es un tipo malo, pero no me refiero a él. Al menos aún no. Como sea. Pero sí es malo porque Buu no puede golpearlo. Porque lo necesitamos para golpear a alguien mucho peor. Tendrás que esperar para golpearlo después. Para que quede claro, primero debemos vencer al más malo de todos. Y luego podemos pelear con a los dem... Después podemos golpear a los demás. ¿Sale? ¿Pero qué demonios está...? ¿Le está ordenando destruirnos mientras estamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Algún patético intento de guerra psicológica? No te preocupes. No es más que una masa rosa y estúpida. ¡Bum! ¡Golpeará a los malos y luego comerá muchos dulces! ¿Cómo podemos depositar nuestra confianza en algo así? La historia de Dragon Ball FighterZ está bien bizarra. Pero me da risa ver esta historia de Dragon Ball FighterZ es como ver una ova de Dragon Ball. Como ver una ova bastante graciosa de Dragon Ball. ¿Número 16? ¿Ya me iré directo contra el número 16? A ver si encuentro una recompensa. Carga de ki nivel 2. ¿Aumento ataque especial nivel 2? No, todo eso ya lo tengo. Entonces yo creo que sí directamente nos vamos contra el número 16. O mejor lo dejamos para el capítulo que viene porque les dije que iba a dejar este capítulo más corto que la... ¡Ah, qué mala onda si lo nos dejaste en suspenso! Perdón, perdón. Pero ya saben que así soy. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario si quieren ver rápido el siguiente episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Voy a checar si ya está disponible el DLC 6 de Dragon Ball Zenovers 2. Si no, pues grabaré un capítulo, un video nada más acerca de la actualización. O alguna guía de cómo conseguir una de las nuevas habilidades. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Recuerden que mis redes oficiales están aquí abajo en la descripción. Y si no te has suscrito, suscríbete. Para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días.